Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la quingentésimo a decimosexta jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo, Oh mi señor, oír una voz detrás de un muro solo es oírla a medias. ¿Qué sería cuando la oyéramos detrás de una cortina? Entonces, dijo el califa, penetremos, oh Kiafar, en esa casa para pedir hospitalidad al dueño con la espera de oír mejor esa voz. Y detuvieron la barca y aterrizaron. Luego llamaron a la puerta de aquella casa y pidieron permiso para entrar al eunuco que fue a abrir. Y el eunuco marchóse a prevenir a su amo que no tardó en presentarse a ellos y les dijo, Familia, comodidad y abundancia a los huéspedes, bienvenidos a esta casa de la que soy los propietarios. Y les introdujo en una vasta sala fresca de techo coloreado agradablemente con dibujos sobre un fondo de oro y azul oscuro y en medio del cual sobre una pila de alabastro caía un surtidor de agua con un rumor maravilloso. Y les dijo el dueño, oh mis señores, no sé cuál de vosotros es el más honorable o el de más alto rango y condición, vidmilá sobre todos vosotros, dignados pues sentaros donde mejor os parezca. Luego se volvió hacia un extremo de la sala en el que se hallaban cien jóvenes sentados en cien sillas de oro y terciopelo. E hizo una seña, y al punto se levantaron las cien jóvenes y salieron en silencio una tras otra. E hizo él una segunda seña y unas esclavas que llevaban los craques levantados hasta la cintura, sirvieron bandejas grandes llenas de manjares de todos colores preparados con cuanto vuela por los aires, anda sobre el suelo o nada en los mares, y pastelería y confitura, y tortas sobre las que aparecían de escritos con el consigo de almendras, versos en alabanza de los huéspedes. Y cuando comieron y bebieron y se lavaron las manos, les preguntó el dueño de la casa, oh huéspedes míos, ya que me enrastáis con vuestra presencia, para darme el gusto de que me pidáis algo, hablad con toda confianza, porque vuestros deseos serán ejecutados por encima de mi cabeza y de mis ojos. Yafar contestó, oh huésped nuestro, la verdad es que hemos entrado en tu casa para oírme con la voz admirable que desde el agua oímos a media y apagada. Al escuchar estas palabras, el dueño de la casa contestó, bienvenidos seáis, y llamó a palmadas y dijo a los esclavos que acudieron, decida a vuestra ama, sed Camila, que nos cante algo. Y unos instantes después se oyó detrás de la cortina del fondo de la estancia, una voz que no se parecía a ninguna otra, y que cantaba acompañándose ligeramente con la ude, si citarás. Toma la copa y bebe de este vino que a tus labios ofrezco, nunca hubo de mezclarse con un corazón de hombre, pero el tiempo huye alejándose de un amante que en vano se promete volver a ver al objeto de su amor. ¿Cuántas noches pasé bajo la luna velada por la tempestad, con los ojos fijos en las ondas oscuras del tigris? ¿Cuántas noches vi a la luna desaparecer por occidente con la forma de un alfanje de plata en las aguas purpúreas? Cuando hubo acabado de cantar cayó la voz y los instrumentos de cuerda continuaron solos en sordina acompañando los ecos aéreos y sonoros. Y el califo, amaravillado y entusiasmado, encarose con Abu Isaac y le dijo, Por Alá, que nunca oí nada se me cante. Y dijo al dueño de la vivienda, ¿Está en verdad enamorada y separada de su amante, la poseedora de esa voz? El aludido contestó, No. Su tristeza depende de otra cosa. Podría, por ejemplo, obedecer a que esté separada de su padre y de su madre y por eso cantara así, acordándose de hecho. Al Rashid dijo, Muy asombroso es que él haberla separado de sus padres, sus siete tales acentos. Y miró por primera vez atentamente a su huésped como para leer en su roscro una explicación más admisible y vio que aquel era un joven con facciones de una gran belleza, pero que tenía el roscro de color amarillo, como el azafrán. Y se asombró mucho de tal descubrimiento y le dijo, Oh huésped nuestro, aún hemos de formular un deseo antes de despedirnos de ti y marcharnos por donde hemos venido. Y el joven amarillo contestó, Cuenta de antemano con que ha de satisfacerse su deseo. Y el califa preguntó, ¿Deseo? Y también lo desean los que vienen conmigo saber por ti si ese color amarillo de azafrán que tiene tu rostro es algo adquirido en el transcurso de tu vida o algo original que data de tu nacimiento. Entonces dijo el joven amarillo, Oh vosotros todos huéspedes míos, sabed que la causa del color amarillo de azafrán que ostenta mi tés constituye una historia tan extraordinaria que si se escribiera con agujas en el ángulo inferior del loco serviría de lección a quien la leyera con respeto. Confiadme pues en vuestro oído y prestadme toda la atención de vuestro espíritu. Y contestaron todos, Nuestro oído y nuestro espíritu te pertenecen y enos ya impacientes por escucharte. En este momento de su narración, Chereza debió aparecer la mañana y se cayó discretamente y yo discretamente guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la quincantésima decimoséctima jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.